Bienvenidos a su programa Agroactivo, un programa de la Dirección de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que busca presentar y compartir experiencias del agro costarricense, además de brindar conocimientos con un enfoque agroconservacionista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Agroactivo, un programa de la Dirección Superior de Operaciones Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy iremos hasta Arancibia de Miramar de Punta Arenas, veremos una comunidad organizada, estamos hablando de la Asociación Mixta Agroecológica, AMAGRO, veremos cómo esta comunidad se está desarrollando de manera sostenible y para eso la señora Vera Varela nos explicará un poco de cómo esta comunidad ha cambiado su forma de ver la vida. Veamos. Hola, bienvenidos a Corazón de Jesús, Arancibia de Punta Arenas, nosotros somos la Asociación Agroecoturística Los Lagos, AMAGRO, nosotros tenemos un proyecto de mejoramiento de vida, nosotros tenemos 25 años de estar aquí, donde simplemente vivimos, ahora con este proyecto que nos han traído varios compañeros, hemos tenido una forma diferente de ver la vida y de aprovechar todo lo que aquí tenemos. Uno de los problemas que teníamos era sobre lo de las aguas residuales, que todo venía a dar aquí a esta casa, era un problema que por dicha ya pudimos resolver o por lo menos en eso estamos. Después está lo de varios sueños, digamos, que teníamos todos y que por una u otra razón no podíamos hacerlo, tanto por lo económico y también por, tal vez, las ganas de lograrlo. En eso está el mío, por lo menos, yo no había podido terminar mi secundaria y aquí estamos, escuchándolo y poniéndole todo para poder lograrlo. También está lo de mi mamá, Flor, que es a las cajetas, ella no tenía un local, no tenía una olla, ahora ya por lo menos poquito a poco, pero ya lo está logrando. Ahora, gracias a este proyecto, nosotros hemos cambiado mucho nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Antes, simplemente, si no recibíamos ayuda, entonces nos cruzábamos de brazos a esperar a ver qué ha pasado. Y ahora, simplemente, gracias a esto, hemos empezado a valorar tanto nuestro trabajo como todo lo que nos rodea. Antes, esta casa era simplemente una casa y ahora le dimos otra utilidad. valorar todo, todo, hasta nuestra forma de trabajar. Ya ahora nos cuidamos a la hora de trabajar, nos cuidamos a la hora de comer. Todo, todo en sí es vivir mejor. ¿Qué es mejoramiento de vida? El mejoramiento de vida es el objetivo del desarrollo. Todos quisiéramos estar bien en algún momento y es el objetivo de cada lucha, de cada tarea, de cada día. Consta de dos partes, principalmente. Este enfoque, ¿verdad?, que ya antes les había dicho a ustedes, tomamos nosotros de las lecciones aprendidas del pueblo japonés, que por 60 años ha venido desarrollando un proceso de mejoramiento de vida y que hoy son lo que son, una de las potencias del mundo en desarrollo. Consta de dos partes. Uno es atención a las condiciones de la vida cotidiana. Lo que hablábamos, ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra cocina dispuesta? ¿Cómo está la pila dispuesta? ¿El fogón? ¿Si nos está tirando demasiado humo? ¿Si podemos mejorar eso? ¿Cómo están dispuestas las habitaciones? ¿Dónde ponemos todos los zapatos, verdad? ¿Las botas sucias y demás? ¿Dónde las instalamos si tenemos un lugar adecuado? ¿Dónde estamos depositando las aguas residuales? ¿Dónde estamos depositando los desechos orgánicos? Todas esas condiciones generales de la vida cotidiana. ¿Cómo estamos desarrollando nuestro trabajo en el campo? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros mismos? ¿Qué estamos comiendo? Si lo que comemos es saludable o no es saludable. ¿Estamos aprovechando los recursos que tiene la localidad o no? ¿Verdad? Entonces dijimos, aprovechamos los plátanos, los chayotes, las papas, el tomate, para, este, que están en la localidad para poder salir adelante. El otro segundo punto es fortalecer las capacidades humanas. Entonces, como hemos desarrollado en este proceso, no solo hemos estado mejorando las condiciones de vida juntos, sino que también hemos desarrollado capacidades humanas. pensamos de una manera diferente, como decía Maite. Ya no estamos atenidos a que nos vengan a decir qué tenemos que hacer y con qué recursos contamos, sino qué es lo que yo puedo hacer para mejorar mi situación sin que necesariamente venga o alguna institución a decirnos eso. ¿Cómo lo logramos? No hay, este, no hay una fórmula mágica, ¿verdad? ¿Cómo se logra? Entonces, empezamos a planear a partir de las necesidades que ustedes tenían y de los sueños, como apuntaba Maite, de esos sueños, cómo empezamos a planear a mejorar el cafetal que ustedes tenían. Ese sueño de renovar o Maite terminar sus estudios secundarios o Flor hacer un negocio sólido de la producción de cajetas o Judith de mejorar la parte de la producción de queso. ¿Qué significa eso? Que nos basamos en logros graduales y continuos. Pensamos, actuamos y en grupo, ¿verdad? Esos logros graduales y continuos que a veces pareciera que fortalecer un pequeño negocio de cajetas es como muy pequeñito, pero eso nos va enseñando con pequeñas cosas, vamos aprendiendo a hacerlo cada día mejor y podemos ir a avanzar a logros más desafiantes. Y bueno, este es el ciclo del proyecto, ¿verdad? En la medida del grupo de mejoramiento de vida se hace un diagnóstico inicial de la situación junto con ustedes. Ustedes son los que siempre dan la pauta. Hacemos una planeación, ejecutamos, monitoreamos, evaluamos y vamos hacia logros más grandes. Digamos que la parte más importante del enfoque mejoramiento de vida reside en el cambio de actitud que los habitantes de las poblaciones rurales pueden tener en su manera de ver el mundo, de ver sus condiciones, las condiciones que los rodean, de ver la posibilidad de que eso puede cambiarse, de que las cosas con las que cotidianamente yo vivo y que pareciera no son un problema pueden ser mejor, pueden resultar mejor y que con mi convencimiento de que eso yo lo puedo cambiar poco a poco ese es el principal, digamos, resultado que puede tener un programa de mejoramiento de vida para la vida de los productores. Quédese con nosotros, ya regresamos. Para los que nos acompañan hasta ahora, les recordamos que estamos conociendo a la comunidad de Arancidia en Miramar de Punta Arenas, una asociación llamada Amagro. Escucharemos a algunos miembros explicando su filosofía de vida sostenible. Escuchemos. Café Sostenible lo que estamos tratando es de producir yo, de que yo explote la tierra de la mejor manera, pero no dejarla muerta o no dejarle nada a las futuras generaciones. Lo que buscamos es que yo viva, que mi familia viva y que los demás vengan y se encuentren la tierra en buen estado. Para lograr esto, usamos pocos químicos, reducimos los químicos en un 40, un 30%. Para proteger ese suelo, usamos poca herbicida, que haya maleza dentro del cafetal para que lo proteja. Usamos árboles para que la raíz del árbol proteja. Al tener amarrado el suelo, pues no se va a ir. Hacemos prácticas de conservación, acequias de ladera, digamos que dependiendo de la inclinación del suelo, así hacemos las terrazas, terrazas y barreras. ¿Por qué hacemos? Yo tengo terrazas acá a 12 metros, porque el agua corre un poquito, sin tener fuerza, cae a esa terraza que es una zanja, pierde la fuerza y yo la llevo a un lugar donde no me está erupcionando el suelo. Entonces, de esta forma yo estoy protegiendo. Las barreras, el viento, es tan dañino como un aguacero. A nosotros, digamos, cometimos grandes errores con la naturaleza. Nosotros volteábamos árboles, nosotros secábamos nacientes, matábamos animales. Prácticamente la carne que comíamos era carne de animales del monte. Y nadie nos enseñó nada. Yo digo que teníamos culpa y no teníamos, porque nadie nos dijo, esto no se hace. Pero después de que entran los huilas a estudiar y uno comienza a ver programas educativos en televisión, uno se da cuenta que está en un error, un error gravísimo. Aquí, tanto daño le hicimos a los animales que ya prácticamente no se encontraba nada. Había que ir lejísimo para encontrarse una pava, que era la sopa de mañana. Y ya ahorita, yo tengo una cinquita ahí arriba que las pavas se encuentran en cualquier lado. Y lo esperan a uno prácticamente. O sea, si hay una población inmensa donde dejamos de cazarlos y hacerles daño, ellos se vinieron y están revueltos con nosotros. Prácticamente están revueltos con nosotros. Yo lo poquito que aprendí, lo aprendí con ayuda del MAC. Capacitaciones, giras, hasta perder el miedo de hablarle un poquito a la gente. No es que no ha hablado un montón, pero un poquito. Eso se lo agradezco al MAC, porque ellos nos han ayudado mucho en capacitaciones, en reuniones, en talleres. Aquí tenemos la naciente principal del río Oranjuez. Como pueden ver, está todo protegido por bosque. Esa naciente ahí viene totalmente limpia, sin ninguna contaminación. Sí, digamos, antes del programa de mojamiento de herida, cada uno que estaba, digamos, en su casa, cada uno tenía sus cosas y uno no se comunicaba mucho ni con los vecinos ni con la gente afuera, digamos. gente que nos visitaba. Y debido a este programa empezamos a seguirse el grupo de AMAGRO y ahí fue donde empezamos nosotros a tener más contacto con los vecinos, vivir mejor en la familia y a conocer más programas que uno podía mejorar. Este programa nos ha ayudado a nosotros mucho porque hemos aprendido a valorarnos nosotros mismos. Porque uno vivía solamente en lo que tenía que hacer en la casa y a lo que apareciera, digamos. Ahora uno trata de que, como le dijera, uno sabe que cada día uno tiene que querer ser uno más, tanto cuidarse tanto en la salud como en lo físico y poder compartir con otras personas y saber que uno puede lograr también con otras personas. Cuando tuvimos la idea de la huerta orgánica, eso nos ayudó mucho porque ahora uno va y sabe que a la hora del almuerzo dejo y trajo el culantro y trajo la cebolla y chile y todo eso, usted sabe que es algo que usted sembró, que no tiene ningún químico y para hacer las ensaladas, digamos, usted va a ir a traer lo que tiene ahí, la lechuga, el repollo. Y todo eso usted lo hace y usted sabe que usted lo tiene ahí y que no necesita de los recursos económicos para usted comer sanamente. Debido a tantos programas que hemos tenido, sabemos que ella y tal vez no tendremos el estudio y todo lo que ella tiene, pero sí tiene muchas cosas que también son muy valiosas. Y ahí aprende uno que ella y que todo no se viva para lo mismo. Habrá unos que tienen sus proyectos grandes y nosotros tenemos que aprovecharle los recursos que nosotros tenemos para salir adelante y saber que son cosas valiosas, también importantes. Sí, la idea de las cajetas, digamos, antes la macadamia la vendían. Cada uno tenía su macadamia y ellos la vendían. Después ya se fue, se fue, era menos la producción, entonces ya no la podían llevar. Y al tenerla nosotros aquí, yo un día saqué una para la casa, me hice una y llegó una señora y me compró una y ya me siguió encargando de una soda y ahí empezó la idea de las cajetas. Y también me ayudaba muchísimo porque era algo que tenía aquí y que no le había sacado provecho. Y yo, digamos, las cajetas primero parto la nuez, la muelo y le echo la leche y la azúcar y ya la pongo a secar. Sí, yo le digo a todas las personas que así se puede, que es muy importante estar en una organización o en un grupo porque nosotros tenemos tamaños y sañitos de estar juntos y siempre la hemos luchado y los apoyamos unos a otros y todo lo que nosotros queramos se puede lograr. lo primero que tenemos que tener es, pienso yo, es un cambio de actitud porque si uno uno a veces cambia esa manera de pensar, a veces uno piensa es que yo soy pobre y no tengo los recursos, pero a veces no se necesita tanto del dinero para uno salir adelante. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Amagro Amagro es una asociación de la comunidad de Arancibia de Punta Arenas. Veremos uno de los ejemplos de cómo se puede vivir mejor manejando sosteniblemente los recursos en una población donde cada uno de sus miembros está consciente de lo que se debe hacer para vivir más sanamente. Nosotros tenemos un problema aquí de aguas grises que estas casas todas echábamos aguas digamos a la puneta ahí venían para abajo bajando bajando ahí y llegaban todas acá y esto aquí lo nacieron esto aquí era un barrial porque todas las aguas venían aquí y se iban a la quebrada y a la quebrada del río todas las aguas aguas jaunosas aguas curtidas aguas sucias y eso con el programa de mejoramiento de vida tuvimos que pensar en algo y empezamos a pensar en algo en qué cómo arreglábamos este problema entonces decidimos construir esto que está aquí que esto es una vida jardinera y con esto mejoramos el 90% 100% esto que está aquí esto consiste en que arriba en las casas se le hace un petatramiento al agua salen de las casas tenemos una trampa de grasa una trampa donde llegan las aguas del baño aguas de la cocina caen aquí a la trampa y ahí hay un sedazo que cae todo ahí y ahí ese sedazo cada tres días se está limpiando de ahí de la trampa sale a un tanque de petatramiento que también ahí se agarra y con un con un pascón se caucho y día se le saca toda la grasa por encima y ahí de ahí esa agua de ahí se viene bajando por una tubería y llega aquí esto aquí es esto es un sistema de sostener el agua es un canal de detención el agua viene con mucha velocidad por la pendiente baja aquí y entra a ese canal de detención de ahí entra y sale y ahí vuelve a salir y entra ahí ahí tenemos un tubo un tubo al ancho de la biojardinera con orificios que el agua llega y sale no sale un solo tiro sino que sale uniformemente eso ahí que hay ahí es un biofiltro un biofiltro que el agua llega ahí y va pasando va pasando va pasando y la que entra ahí empuja la que va adelante va empujando y ahí sale y se va y viene a salir aquí en ese proceso el paso de ahí aquí tiene uno o dos días de reposo el agua y en esos dos días de reposo el agua deja toda la materia orgánica y materia que se yo química y ahí en ese biofiltro hay un proceso de bacterias y microorganismos vivos que agarran esa materia y las componen y la convierten en comida para esas plantas que están ahí esas plantas tienen varias funciones una es ir para jardín la otra inyecta oxígeno jala oxígeno del aire para inyectarle al agua para ayudarle a limpiarla y la otra es que se comen toda la comida toda la materia orgánica y se la comen esa es la vida de ellos y se vienen entonces con eso estamos limpiando el agua el agua al pasar por ahí las rayas van a ir hasta el fondo y van a empezar a comer entonces van a limpar el agua y vienen a salir aquí aquí los venimos por el biofiltro el agua tiene que salir pasar aquí lo más lo más despacio posible o sea no puede pasar veniendo a correntar el agua y porque los echa a guardar todo entonces ya los mata pero ella pasa lo más despacio posible y viene sale aquí aquí se viene y aquí ya se va aquí aquí ya la libramos aquí ya sale aquí y aquí la libramos aquí se va ahí entrenaje y se va aquí vamos a abrir este tanque esto es para limpiar el agua para que el agua la mandemos hacia la quebrada limpia y la quebrada va hacia el río para evitar toda la contaminación porque bueno aquí tenemos un guayabal y estamos tratando de trabajar no orgánica sino sostenible es usar menos herbicidas y combinar con abonos orgánicos y echar menos menos abonos químicos bueno se usa eso para para no usar bolsa plástica porque la bolsa plástica cuesta que se se deshagan cuando la bolsa de esto este cae ahí se hace se deshace que fue y fue la idea de mi hijo y lo otro es que para comprar bolsa plástica es plata que mucha plata que hay que invertir cuando esto todo el mundo lo regala este proceso de mejoramiento de vida no es una acción aislada que aplica el ministerio de agricultura y ganadería sino que es una herramienta muy importante que ha permitido operativizar uno de los cuatro ejes de política del sector agropecuario y desarrollo rural que es precisamente la gestión de los territorios rurales este eje busca la incorporación de los habitantes de los territorios de las zonas rurales de las comunidades rurales en el desarrollo justamente de sus propias comunidades actuando las instituciones del estado como facilitadores de este proceso de desarrollo llegamos al final del programa esperamos que haya sido de su agrado y de mucha utilidad los esperamos la próxima semana a la misma hora por canal 13 nuestro canal Dios se los pague concluimos un programa más de Agro Activo esperando nos acompañe la próxima semana a la misma hora y por este su canal un programa de Agro Activo de Agro Activo